¿Qué es la apertura del año judicial? La apertura del año judicial viene precedido por la reforma judicial que hizo el Poder Ejecutivo. Y no vayan a creer que esto es política partidaria. Es la primera reforma judicial que se hace en la historia de este Poder Judicial. De esta ley de elegir los jueces por concurso de oposición y antecedente, el hijo del zapatero, el hijo de mi hermano, el hijo del hermano de ustedes, del tío, del abuelo, va a tener derecho a ser juez, rindiendo un examen de oposición y prestándose a un examen de antecedente y de entrevista. El gobernador, si me mata lo que le voy a contestar, que me mate. Es muy duro. Me llamó y me dice, Presidenta, usted en agosto me tiene que tener todos los juzgados en movimiento. Así que, como yo le he dado autonomía funcional que antes no tenían a todos los sectores del Poder Judicial, entre ellos está el sector de arquitectura, ya está flaco el pobre Gustavo Bulabasich, está ya armando todos los juzgados. Y como el concurso empieza de acá 15 días, tienen 15 días más para estudiar y presentarse.